Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión. Vamos a hablar hoy de sanidad, de cómo está la sanidad pública en Canarias. Lo vamos a hacer cuando se cumple aproximadamente un año de legislatura del nuevo gobierno de Canarias para hacer un balance de cómo ha sido este primer año de mandato de este gobierno, de cuáles son Canarias y Partido Popular en materia sanitaria. Pero también dando respuesta a esos ecos de la actualidad que llegan de la gestión del caso Mascarillas en la pasada legislatura con esa comisión del Parlamento de Canarias que oficialmente ya ha arrancado hoy, a eso sí, bueno, pues llenas de muchos fracasos en cuanto a las personas que inicialmente estaba previsto que comparecieran en esa comisión parlamentaria. Todo ello enfangado, si me permite la expresión, con las declaraciones que hacía Teresa Cruz, la ex consejera de Sanidad, que ha puesto sobre la mesa un presunto acoso laboral en un momento clave cuando estaba a punto de producirse la pandemia o en este caso el confinamiento a nivel mundial cuando ya se había producido el confinamiento de un hotel en el sur de Tenerife. Bueno, una situación que también pone en tela de juicio la gestión sanitaria del gobierno de Canarias en la pasada legislatura. Bueno, de todo ello vamos a hablar con Guillermo de la Barreda, que es uno de los portavoces de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Si le parece, vamos a empezar haciendo balance, como si esto fuera un examen. ¿Qué nota le pondría al gobierno de Canarias en este año en el que ha cambiado la gestión sanitaria con este nuevo gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular? El 16 de la 17 Comunidad Autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la cola, que no se ha conseguido absolutamente nada. ¿Estamos igual que estábamos? Estamos prácticamente igual y en algunos factores estamos peor. ¿En qué estamos peor? Pues bueno, sobre todo en la lista de espera de especialidades para consultas. Estamos realmente con unas listas de espera quirúrgica que estamos de los últimos de España. Con unos índices de personal que estamos los 15 de 17 de poco personal, igual que en enfermería estamos los 14. con unas infraestructuras que no se han movido. Me refiero a infraestructuras públicas que no se han movido desde hace más de 30 años. Con lo cual, hay unos datos que son muy demostrativos y que no hace falta sino tener un poquito de sentido común. Nosotros tenemos, actualmente, por mil habitantes somos los 15 de 17. O sea, estamos en la cola de quirófanos por mil habitantes. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. En el rendimiento de cada quirófano público al año, estamos los sextos. O sea, que operamos mucho pero tenemos pocos quirófanos. Exactamente. Pero es que, volvemos a otra cosa. Estamos los 13 de las 17 comunidades autónomas en camas públicas. Que nos han creado camas públicas, prácticamente. Y entonces, si no tenemos camas, ¿cómo vamos a actuar? Si nuestras infraestructuras están obsoletas, ¿cómo vamos a actuar? Y otra cosa que es sangrante ya. Estamos cansados de oír, llevo 5 horas, 2 horas, 3 horas en urgencia tirado en un pasillo. Nosotros ya denunciamos, en el año, me parece que fue en el 2006, nosotros denunciamos que en el Hospital Universitario de Canarias, y tenemos documentos gráficos que lo demuestran, los enfermos estaban en camas en el pasillo. Usted me enseñaba antes una foto, precisamente, del Hospital Universitario de Canarias en el año 2006. En mayo del 2006. O sea, que llevamos 18 años, al menos en la misma situación. O sea, no ha habido tiempo de solucionarlo, en 18 años, parece. Pero no, no, pero ha cambiado. Ahora ya no están en camas, ahora están en sillones, con camillas, o incluso sentados en el suelo. O sea, como dice el mago, pa peor va la mejor vida. Pero y claro, y ante ese colapso de las urgencias, ¿qué se puede hacer? Porque lo que vemos son planes puntuales para intentar descongestionar esas urgencias cuando se producen los picos, pero hay un problema estructural de fondo. Pero vamos a ver, hay un problema estructural, aquí no hay picos ni no picos, los picos se agravan, pero nosotros estamos viendo que prácticamente durante todo el año los enfermos están en los pasillos y tardan 8, 10, 12 horas en ser atendidos. Pero, ¿por qué? Primero, porque tenemos un déficit en las infraestructuras de urgencia. Fundamentalmente, porque la atención primaria está dejada de la mano de Dios, como vulgarmente se dice. Y realmente, ¿qué ocurre? Que si yo estoy con una patología que se me presenta y me dicen que no me dan cita hasta dentro de 15 días y te puedo poner ejemplo, pues yo me voy para la urgencia del hospital. Y la urgencia del hospital, como te estaba comentando, y tú mismo me lo habías comentado, es un embudo, en el cual el pitorro del embudo es las instalaciones de urgencia. Y, desgraciadamente, eso prácticamente no se ha variado en todos estos años. Entonces, tienes un colapso de entrada que te hace que los enfermos estén incluso en las camillas dentro de las ambulancias esperando a que le den el turno. Eso, por tanto, es un déficit de infraestructuras, pero para intentar aliviar esto se han intentado construir esos hospitales del norte y del sur. Dígame usted que por lo menos ya tenemos algo que podemos llamar hospitales en el norte y en el sur. No tenemos hospitales ni en el norte ni en el sur. En el norte tenemos lo que era un centro sociosanitario del Cabildo con un pabellón que se hizo y se hizo lo que se llama un CAE, o sea, un centro de especialidades con unas urgencias que no son urgencias hospitalarias. Tú llegas allí con una fractura y te derivan. Eso hace que mucha gente entienda que directamente después se vaya a luz. Exactamente. Tú tienes un apendicitis y allí no te lo solucionan. Tú tienes un infarto y allí no te lo solucionan. Tú tienes un... estoy hablando de patologías habituales. Tú tienes un ictus y allí no te lo solucionan. Pero no te lo solucionan ni en ese ni en el del sur. Son centros de distribución. Son como las urgencias que pueda haber aquí en los gladiolos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Si la atención primaria funcionara correctamente, más del 70% de esas urgencias se solucionan en la atención primaria. ¿Y por qué no funciona correctamente? Porque no tienen personal, los médicos están sobrecargados y no hay una organización. Hay déficit de médicos. Esa es una de las cuestiones que más nos sorprende porque sí que vemos que tenemos una facultad de medicina que, por cierto, está atravesando también problemas a la hora de su financiación. Pero tenemos una facultad de medicina que genera una serie de médicos internos residentes que pasan el MIR y que en principio se deberían quedar aquí y reforzar esa plantilla. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira, el número de médicos que tenemos de atención primaria por mil habitantes somos la quinceava comunidad autónoma. O sea, estamos los antepenúltimos en personal médico. Entonces, falta personal. ¿Y cuáles son las causas de la falta de personal? Pues muy bien, son muy sencillas. Por un lado, una falta de una política de personal que atraiga al médico, de una política de personal que le cree fidelidad al médico con el sistema. Pero si aquí viene un médico y resulta que está 14 años para que le den una plaza, hoy en Guía de Isora, mañana en no sé dónde, pasado en no sé qué, cuando tú vas al médico te das cuenta de que cuando vas incluso a que te vean las analíticas que te ha pedido el médico que te vio, ya no es el mismo médico. Ya has pedido el contacto con el médico. O sea, hay una completa deshumanización de la medicina. Pero ¿por qué no es atractivo para el profesional trabajar en Canarias? No es atractivo por eso. Primero, porque tiene una plaza que está rotando y que tiene... No hay estabilidad laboral. No hay estabilidad laboral, por un lado. Los sueldos de Canarias son de los más bajos de España, pero Canarias es una comunidad autónoma que tiene los alquileres más altos. La sexta de la compra más alta. Entonces, eso hace que prácticamente, si tienes unos sueldos bajos, inseguros, y tienes además un coste de la vida muy alto, pues no sea atractivo. Si encima el profesional que entra dentro del sistema se le trata de esta forma, pues ese dice donde me den un sitio más estable me voy. Y está pasando que hay profesionales aquí que se están viendo. Claro que está pasando. Y en las islas no capitalinas, entonces, entiendo que esto se agrava. Eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Igual que ya no en las islas no capitalinas, sino en las capitalinas, en los pueblos. Nosotros tenemos una geografía muy peculiar. Entonces, tú no puedes coger y tener concentrados en un sitio que realmente está muy distante del pueblo. O sea, hay que llevar la atención primaria a los ciudadanos. No los ciudadanos a la atención primaria. Y eso no se está haciendo. Porque faltan las estructuras. Porque las infraestructuras están obsoletas. Ahora están diciendo que sí, que se va a abrir otro nuevo centro de salud. Pero es que, mire, cuando yo tengo que planificar algo, lo primero que hago es hago un mapa de situación y conforme a las necesidades que tengo, voy dando prioridades. Me parece que el mapa sanitario de Canarias hace no sé cuántos años que no se... Pero la población ha seguido creciendo porque al final hay un aumento de la demanda. Por eso te digo, si yo sé que en la zona norte, en tal sitio, hay una prevalencia de enfermos diabéticos, de tal, no sé cuánto, no sé qué, 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 para abajo. Yo sé que tengo que poner allí un médico, sea como sea. y entonces eso es planificar pero no se está planificando se está tapando hueco y hablaba usted antes también de la falta de camas y a mí eso me parece muy llamativo porque una de cada tres camas en Canarias están en clínicas privadas ese desmantelamiento de la sanidad pública está beneficiando a la sanidad privada, lo digo porque también hemos visto como está creciendo la oferta de sanidad privada en Canarias. Mira, el problema de las camas es, estamos los 15 de 17, el número de camas por mil habitantes, o sea, estamos el último en Canarias prácticamente camas de agudos no se han hecho desde hace me parece que desde el año 83, 84 creo que lo último que se hizo en Canarias de camas de agudos fue el centro de traumatología de la Candelaria de camas de agudos no se ha hecho más pues mire, desde el 84 al 2024 hay 40 años de crecimiento poblacional ¿qué se ha hecho? nada lo que se ha hecho es concertar y eso hace que de los presupuestos públicos Canarias sea la tercera comunidad autónoma que más que más deriva a los procedimientos públicos primero Madrid segundo Andalucía tercero Canarias pero curiosamente son comunidades autónomas más privatizadas las dos primeras por ejemplo son más privatizadas y son las que tienen los peores ratios sanitarios o sea, mientras más sanidad privada peores condiciones sanitarias al fin y al cabo sí, porque tú no estás trabajando para la sanidad pública estás dándole dinero a la sanidad privada para que te solucione un problema que tú no quieres solucionar porque esto es no quererlo solucionar mira se habla mucho de los hospitales entre comillas del norte y del sur en el norte y del sur no hay verdaderos hospitales todavía en el sur aparentemente parece que hay movimiento pero el hospital del sur se programó me parece que fue en el año 74 75 con Adolfo Suárez incluso se libró una cantidad para los estudios previos 74 75 han pasado 30 años después está el problema de que muchas de esas clínicas privadas realmente seleccionan a sus pacientes no quieren a cualquier paciente porque al final los pacientes también son o no son rentables por supuesto porque ellos buscan el beneficio o sea una clínica privada su fin fundamental es un beneficio económico ellos tienen unos accionistas que tienen que cobrar una clínica privada no tiene por ejemplo corresponsabilidades en los sistemas de salud ellos es simplemente viene un enfermo con un apendicito y lo operan y a la calle en la calle pero desde el momento que llega un paciente que económicamente no es rentable tratan de sacarlo ¿cómo? pues simplemente la gravedad de este paciente nuestra clínica no tiene esto como se llama nivel para tratarlo se dice lo dicen más o menos así entre comillas entonces ¿por qué concierta usted si no tiene una clínica que está a nivel? ahora ha surgido un tema que allá hay una sentencia del supremo que creo que es importante el tema de las mutualidades el IFA las militares la de tal no sé cuándo no sé qué hay una sentencia en este momento del supremo porque todas las aseguradoras privadas y todas las de las mutualidades durante la pandemia del COVID derivaron todos sus pacientes a la sanidad pública cuando esas mutualidades que conciertan con seguros privados no los pagan las mutualidades lo pagan los presupuestos de la sanidad y hay una o sea que tenían la obligación la obligación entonces dicen que no que ellos no pagan porque eso era un problema de salud y no sé cuánto oiga no 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 usted está contratada para solucionar problemas sanitarios no de salud a usted no se le pide que haga un estudio epidemiológico ni nada a usted lo que se le pide es que trate y cure a este paciente que para eso cobra y para eso le pago hoy leíamos por cierto que cada vez hay más funcionarios que prefieren ir a la seguridad social que a la posibilidad de ir a precisamente una mutua privada algo que también llama la atención el hecho que los funcionarios tengan esa opción bueno yo siempre digo lo mismo en este momento a nivel de ministerio ya hay una especie de estudio incluso tal para acabar con las mutuas indudablemente no se puede acabar con las mutuas de la noche a la mañana porque sobrecargaría más a la sanidad pública entonces nosotros hemos propuesto incluso un un paso más suave por ejemplo cualquier funcionario nuevo no tiene derecho a mutualidad sino a su seguridad social porque son tan hijos de vecinos como el como el señor que es albañil como el ingeniero como el abogado como el médico pero si empezamos por decir que los parlamentarios de muchos parlamentos y tal tienen sus seguros privados que él se los paga los estos pero vamos no son del pueblo no tienen no es que son mejores sí la verdad que llama mucho la atención hay un asunto que ustedes también han cuestionado y es la falta de profesionalización de algunos puestos directivos de esas personas que son elegidas políticamente y por ejemplo tenemos el caso de que se ha colocado un estibador como gerente del hospital universitario de Canarias el caso por ejemplo también que ha sido muy llamativo de la directora del instituto de hemodiálisis y hemodonación que no tiene formación y ella aseguró que era graduada en derecho y se ha demostrado que no lo era y usted por ejemplo me decía antes de empezar que hay una especialista en agencias de viajes de directora de área en Lanzarote y una administrativa de directora de área en La Palma un director de área es el responsable de todo el sistema sanitario y todo el sistema de salud de la isla esa es la importancia que tiene entonces bueno yo le preguntaría si en cualquier sitio por ejemplo para llevar un ministerio de economía ponían a un no un señor de agencia de viajes pero yo que te digo pondrían a un abogado o pondrían a un a un señor que es aparejador pero y por qué cómo se explica eso por qué cree que se produce este fenómeno porque no hay una verdadera conciencia de lo que se necesita sino de lo que tenemos que nosotros me refiero cuando digo nosotros no me refiero a los partidos políticos para cubrir sus demandas personales cuando digo personales me refiero de partidos no me refiero bueno que a veces también son personales entonces no mira yo te busco este puestito no yo te busco este puestito pero si esto señores tenemos una sanidad que está en el fondo del pozo una empresa privada pondría a dirigir su empresa privada un señor que no tenía ni pajolera idea de lo que es la sanidad pero es que curiosamente cuando ha habido sanitarios que han entrado dentro de la consejería de sanidad han durado menos que un merengue a una puerta de un colegio bueno han durado hasta que han querido arreglar el tema de los conciertos o que han querido arreglar un tema muy grave tú sabes que en Canarias hay un hospital público que es el Negrín de Gran Canaria que tiene un servicio que no es del hospital es de una clínica privada ¿qué servicio es? medicina nuclear es de la clínica San Roque qué curioso medalla de Canarias ¿y ha habido políticos que han intentado no, no, no hay estudios hechos por uno hecho por Jesús Morera otro para ratificarlo hecho por Teresa Oval en la cual se demuestra que si el servicio ese pasara al sector público como tiene que ser no sé es como si digamos en la fábrica de Coca-Cola pone el embotellado se lo da a Pesicola ¿qué demonios es esto? bueno el ahorro mínimo sería alrededor de un millón de euros al año el ahorro mínimo saldría más barato saldría más barato ha nombrado precisamente a dos exconsejeros que acabaron mal en el gobierno de Canarias los dos fueron destituidos de manera fulminante uno que provocó la ruptura del pacto con coalición canaria y la otra en este caso Teresa Cruz destituida por su propio partido sí el destituido por desavenencia fue simplemente porque trató de solucionar el tema de las privatizaciones y trató de buscar el mayor rendimiento porque hay una ley dentro de los contratos del Estado que dice claramente que no se puede hacer ninguna privatización mientras los servicios públicos no estén funcionando al 100% claro que no, no están funcionando al 100% no, no podían funcionar al 100% si usted contratara más personal por ejemplo pero usted no lo contrata usted le da el dinero a la pública a la privada ese fue el caso de Jesús Morera y el caso de Teresa Cruz es todavía yo creo que es de chiste es curioso de pronto le tratan de introducir dentro de su propia consejería a un señor que después ha pasado lo que ha pasado Conrado Domínguez se refiere Conrado Domínguez que en la legislatura anterior había sido puesto a caldopota como vulgarmente se dice por todos los partidos políticos y fundamentalmente por el Partido Socialista que incluso se le presentaron una serie de denuncias algunas las presentamos nosotros por irregularidades o supuestas irregularidades que fueron sobreseídas porque el juez consideró que en el momento que aquello llegó a juicio eso ya estaba solucionado no estaba solucionado entonces si no pasen ustedes por la vía administrativa nosotros somos una asociación que no tenemos dinero para tanto entonces esas dos personas que se preocuparon de que fuera realmente una sanidad pública fueron destituidas inmediatamente ¿y qué le parecen las declaraciones de Teresa Cruz que hacía en la cadena en las que acusaba a la figura de Román Rodríguez el vicepresidente del gobierno de Canarias ex vicepresidente de acoso laboral con ese marco también de gestión sanitaria yo no sé yo no sé ahí yo no puedo entrar pero hay una curiosidad vamos a ver le impone el gobierno por decirlo de alguna forma a una persona que había sido denostada la anterior ¿pero cree que Román Rodríguez tenía interés por ejemplo en que colocara la figura o dar peso a la figura de Conrado Domínguez? no lo sé yo personalmente no lo sé pero bueno pero ahí alguien tenía interés vamos a dejarnos de Bobríguez al final Conrado Domíguez llegó al Servicio Canario de Salud llegó al Servicio Canario y después pasó todo lo que ha pasado porque Teresa Cruz mientras estuvo que cogió me parece que la primera semana los primeros días de pandemia se le dijo que se la sacaba de allí porque no había gestionado bien la pandemia pues mira hizo una cosa cogió cerró un hotel y se dijo de ahí no sale ni Dios y vamos a tenerlos confinados hasta que esto se solucione lo único que hizo es una cosa lógica y buena que al final como decía ella en esas declaraciones semanas después se confinó el planeta prácticamente por supuesto que le parece precisamente esa comisión de investigación que ella ha arrancado oficialmente en el Parlamento de Canarias para investigar los hechos del caso Mascarilla yo te contesto con otra pregunta ¿has visto alguna comisión de investigación en el Senado en el Parlamento en cualquier Parlamento que haya servido para algo? no suelen servir para mucho no sirven para nada sirven para lanzarse los tratos unos a otros para lanzar bulos para lanzar cosas pero realmente no tienen ninguna no tienen ninguna razón de ser y encima si yo llamo a declarar a personas es porque tengo indicios de que se ha cometido algo no, no yo llamo a declarar a todo Cristo todo Cristo que me interese ponerlo en el candelero entonces realmente las comisiones si además son temas que están subyúdices óigame espere usted a que la justicia diga las responsabilidades y después llegue hasta el Parlamento y ponga medidas pero sí que es verdad que al final hubo una gestión cuanto menos negligente hasta el punto de que hay mascarillas que se compraron que no llegaron hay otras que al final se contrataron a empresas vinculadas con algunos políticos claro no es que ha habido una cosa rara ha habido una merienda de negros pura y exclusivamente y está claro si es que además todas las demostraciones el juzgado número 5 en el cual nos personamos nosotros como acusación en particular lo tenía más claro que el agua la Comisión Europea que rescató porque se hicieron con fondos europeos ha llegado a la misma conclusión incluso fíjate cuando nosotros presentamos aquella ya teníamos noticias de que el caso mascarillas era uno de los 35 casos denunciados usted lo dijo que en aquel momento que iban a salir y están empezando a salir y ya incluso la fiscalía europea ha empezado a pedir documentos hay problemas de mascarillas hay problemas de trajes hay problemas de transportes aéreos etcétera 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 entonces eso ha sido una merienda de negro dejen ustedes que la justicia investigue dejen ustedes que la injusticia aclare las responsabilidades y luego usted lleve al parlamento y exige las responsabilidades de los políticos al final la responsabilidad de los políticos se tiene que dirimir lógicamente en el parlamento pero claro volvemos un poquito siguiendo la cronología de los hechos parece que la figura de Conrado Míguez que es el principal investigado en el caso mascarillas era clave alguien quería que estuviese dentro de la consejería en ese contexto de esa merienda de negros como la expresión que ha usado usted por supuesto porque ya en la anterior legislatura había indicios de que había cosas raras y me explico en la anterior legislatura hubo un documento aprobado por el parlamento de Canarias que exigía que se le daba una serie de normas a los hospitales privados para su concertación tenían que tener el acondicionado habitación más de dos no se cuantos y no se que y se le dio una moratoria me parece que fueron de diez años muchos no cumplieron lo que tenían que hacer se les aumentó en dos años se les aumentó en dos años la moratoria y algunos seguían sin cumplir entonces el parlamento de Canarias con su consejero en aquel momento señor Baltar decidió de que no se podía ingresar a ningún paciente en habitación por ejemplo que fue uno de los temas de más de dos camas automáticamente tenemos la documentación este señor se saltó por encima el parlamento y incluso el propio consejero y le mandó una circular de la cual tenemos copia a todas las clínicas no no siguen ustedes con tres y ya arreglar claro porque eso obligaba o dejaba fuera muchas clínicas privadas de poder recibir pacientes exactamente porque muchas no cumplen con ese ratio mínimo de que haya dos camas por supuesto algunas no lo cumplen igual que tener uvi 24 horas en fin 20.000 cosas hay un interés de favorecer digamos a la parte privada por supuesto en principio de favorecer lo que pasa es que claro la pandemia con las mascarillas al final ahí ganó dinero mucha gente que incluso no era del sector sanitario ahí hubo bastante pero por eso te digo que es una merienda de negro allí todo el mundo fue a ver lo que sacaba la tajada que sacaba la preocupación por todo ¿tú te crees que si esos señores tuvieran una preocupación real hubieran traído por ejemplo mascarillas que eran incorrectas ¿tú crees que esas personas si fueran tuvieran un poquitito de ética cobraban la mascarilla a 10 veces su precio de ahí salieron pues señores que se dedicaban a la construcción señores que se dedicaban a no sé cuánto a ver cómo sacaban tajada del mal de los ciudadanos bueno Guillermo todo eso ocurrió en la pasada legislatura pero hemos hecho también balance de cómo sigue las cosas igual o peor en esta legislatura y ustedes enviaban si no me equivoco un escrito en enero 2024 a la consejera actual a Estel Monzón para intentar reunirse con ella ¿lo han conseguido? no ¿les ha contestado? no ¿cómo lo interpretan ustedes? bueno nosotros siempre hemos dicho que el problema de la sanidad en Canarias es un problema fundamentalmente de gestión y de financiación y de voluntad política para solucionar los temas si no no se explica y no me refiero a un gobierno en particular me refiero a todos los gobiernos porque si no ¿cómo se explica que un problema que empezó en las urgencias en el año 2006 en el año 2024 no solo no se haya solucionado sino que se haya agravado porque además no hay que inventar nada todo está inventado pero ustedes crean que entonces es falta de voluntad política sí por supuesto pero porque es un problema demasiado difícil de solucionar y es más fácil tirarle la pelota al que venga después vamos a ver han pasado todos los partidos políticos pero yo no digo que sea fácil de solucionar ni si se pone ahora si se trata de solucionar ahora se puede pretender que esto se solucione en una legislatura pero es que se va deteriorando por no hacer nada se deteriora vamos a ver hemos concertado ya al máximo con la sanidad privada para solucionar el tema de la lista de espera y no se soluciona ¿qué quiere decir? que esa no es la solución pero es que la gente ha perdido el sentido común o es que ha perdido ya la decencia entonces realmente te voy a poner otro ejemplo del por qué no hay voluntad política en el año 2010 creo recordar hubo una ley de iniciativa popular para que Canarias tuviera una ley de sanidad y salud pública Canarias es la única comunidad que no la tiene pero se aprobó la iniciativa legislativa popular sí pero está en el cajón del parlamento desde el 2010 ¿ha habido voluntad de solucionarlo? ninguna ¿por qué? porque si sale una ley en corseta muchas de las irregularidades que se están produciendo y no interesa bueno pues la situación es compleja Guillermo pero bueno por lo menos siempre tenemos a diferentes colectivos sobre todo desde la Asociación de Defensa de Sanidad Pública para poder hacer un análisis crítico desde una óptica crítica de todo lo que está ocurriendo porque a veces da la sensación de que estamos en esa inercia en la que nos dejamos llevar y que al final nos hemos acostumbrado a una situación que cada vez es más compleja yo para terminar quería precisamente preguntarle hacia dónde vamos en el sentido de que cada vez hay una población más envejecida una demanda mayor de las cuestiones sanitarias pero a la vez nos estamos cubriendo también las demandas sociosanitarias o sea que nuestro bienestar social está en peligro entiendo por supuesto yo para que solamente para que la gente lo entienda vamos por el marisco como vulgarmente se dice el otro día estaba con un compañero de curso y estaba recordando que a nosotros nos tocó en el preuniversitario el Quijote el estudio del Quijote y me comentó una cosa que creo que es actualizada fue una frase que decía que decía don Quijote tenemos tres grandes gigantes con los que luchar querido Sancho la injusticia como era la injusticia la el miedo y algo como como diciendo la falta de 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 realmente eso es lo que estamos viviendo no estamos viviendo otra cosa estamos viviendo la sociedad del tú en vez de nosotros. La sociedad del materialismo contra la sociedad del ser. Al final ese egoísmo, lógicamente, no ayuda al interés colectivo. No, está en contra del interés colectivo. Guillermo de la Barra ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y se quedemos muy pendientes de ese trabajo que hacen desde la asociación. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Hoy hemos hecho un análisis, un repaso. Crítico a la situación de la sanidad pública en Canarias. Evidentemente, nada que ustedes no sepan, nada que ustedes no comprueben cada vez que van a su centro de salud, a su hospital, a su servicio de urgencias, cada vez que tienen que estar apuntados en una lista de espera para acudir a algún tipo de especialista. Canarias, evidentemente, tiene muchas carencias y hoy hemos visto con esos datos que nos ha aportado Guillermo de la Barrera como seguimos a la cola en los principales indicadores sanitarios del país. Esperemos que se le pueda dar la vuelta a esta situación. Al final, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública lo que dicen es que hace falta voluntad política, voluntad política que ha faltado en los últimos años. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Ven y mírame.